Este puede ser, este tal vez, este si, este no, este... ¿Qué fue eso mamá Nuela? Es papá Noel, ha llegado y con mucha hambre ¿Y ahora qué hacemos? Ay no, no cocine nada, no he preparado nada para él ¿Qué haces mamá Nuela? Tienes que bajarte la aplicación del Italian Deni Express A través del Google Play o del Apple Store Y solamente a través de esta aplicación puedes pedirte el Quilazo Cinco pizzas medianas de un solo ingrediente El Quilazo, solamente el Italian Deni Express se lo da mamá Nuela Cinco pizzas, tres le damos a papá Noel, una yo y la otra La otra para ti, sí Bien, vamos a bajar la aplicación ¿Tú crees que papá Noel quiera hacer esto con nosotros? ¡Suscríbete al canal!